El futuro ministro de Economía, Ángel Roig, debe definir hoy con el sector de empresas líderes si la política que llevará adelante desde el lunes impondrá o no un congelamiento de precios por un lapso de dos a cuatro meses. La posibilidad de un acuerdo trascendió ayer. Este estaría basado en los siguientes puntos. Los empresarios no elevarían los precios en cuanto el gobierno no disponga medidas que eleven los costos. Compromiso de no suspender ni despedir personal mientras dure el acuerdo. La fijación de una lista de precios indicativa. Y por último, si no hay suba de precios, deben aumentar los salarios. Gracias por ver el video.